Bienvenidos a Rebel Music Radio MX, transmitiendo desde México. Y esta ocasión nos vamos hasta Estados Unidos porque tenemos una nueva sección que va a comenzar formalmente en este canal y espero que sea de tus secciones favoritas aquí. Nos vamos con Kaz hasta Estados Unidos. Kaz, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Aquí feliz de iniciar esta nueva etapa del podcast. Ah, saludando a todo el auditorio. Esta sección se llama Rebotando, así la vamos a poner, porque es básicamente contar anécdotas e irlas rebotando en el transcurso de la plática, pues podríamos decir entrevista o plática, ¿no? Un podcast. Rebotando la información que sabemos, ¿eh? Ajá, exactamente. Entonces, bienvenidos a todas las personas que nos estén sintonizando. Buen día, o buenas noches, o buenas tardes, dependiendo a qué hora se esté viendo este intento de podcast, si lo podemos llamar de alguna manera. Este cotorreo, ¿verdad? Así es. Pues vamos a empezar. Tenemos un montón de temas que no hemos tocado adentro de todas las entrevistas que te hemos hecho y no, pues es que no hay tiempo para tanta historia, pero a partir de hoy vamos a comenzar con fragmentos de anécdotas y de situaciones que suceden dentro de los grupos. Cuando te vas a ya vivir, a radicar en Estados Unidos, llegas ya definitivamente a cantar una banda. Me habías dicho que ya no te interesaba volver para acá, porque motivos personales y también cosas interiores dentro de la banda. ¿Qué pasó después de eso? Mira, yo ya tenía una invitación por parte de una agrupación. No era precisamente como que me hayan ellos sacado de la San Miguel. En realidad, era como si yo en algún momento decidía salirme, yo sabía que podía tener como puerta libre ahí. ¿Verdad? Entonces, cuando decidí salirme de la San Miguel, entonces me vine para acá y casi casi como a los dos fines de semana entré en la banda en la que entré acá, que ya desapareció la banda, se llamaba Banda Sol de Santa Cruz. Banda Sol de Santa Cruz, que pues en realidad era muy buena banda musicalmente, la mayoría eran maestros. Casi todos eran maestros. Y a lo mejor eso también, a lo mejor ya más adelante vamos a tocar el tema, porque influye mucho en alguna agrupación cuando a lo mejor has oído de ese dicho que más vale tener como músicos malos, pero seguros, a músicos buenos y que sea una pelea de egos dentro de la banda. Que no, que yo dije, que dijo este, que le llegué. Y al inicio no era tan complicado el asunto dentro de la banda, pero conforme fue avanzando el tiempo se fue tornando medio... ¿Tensa la cosa? ¿Se fue tensando? Sí, sí, sí. Sí, siempre hay diferentes personalidades, te fijas. Siempre hay un gordo bonachón, está como habíamos mencionado, un juda, siempre hay. Siempre hay el negativo, siempre hay el que no tiene, digamos, mucho conocimiento musical o ejecución, pero tiene muchas ganas. O el que sabe mucho, pero también no quiere enseñar, ¿no? Hay un montón de historias dentro de los grupos. Ajá. Yo creo que todas las personalidades son válidas y todas las personalidades son chidas. Además, el único cabrón que no tiene cabida ahí es el juda. Yo así le puse, el juda. Que ese cabrón existe en todas las agrupaciones. Es más, a la gente que está viendo, que sean músicos, déjenos abajo el nombre de su juda favorito. De su juda. Ajá. Porque hijos de la chida. O sea, yo a mí, a mí la neta me tocó lidiar con un judas. Ese es en la sol, en la sol, en la sol te tocó eso. En la sol de Santa Cruz, ajá. No manches. Y ahora le agradezco. Fíjate, en vez de que te recibieran como, como pues algo bien, pues, ¿edá? No, al principio sí, la neta, al principio sí estuvo bien chido. Oye, que te agarraron confianza, yo creo, ¿no? Ajá. Yo creo que los primeros, los primeros tres años fueron así chidos. Pero ya después, este, se van pensando las cosas, se van, este, transversando las, las información. Empieza a haber, este, peleas de ego. Que es muy común en todas las agrupaciones. Y en, es, pero, fíjate, curiosamente, a esa, es, ese personaje, como yo lo menciono, Judas, este, tiene una, tiene un, quizás la, la peor de las tareas, ¿no? Que es estarte chingando la madre, para que eventualmente te salgas, pero al final ya cuando te sales dices, ah, qué chido que me salí y, y qué chido por este güey. Porque esa era su tarea dentro de la banda, como estarte jodiendo y jodiendo y jodiendo para que eventualmente dijeras, ah, no sé, y, 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 y honestamente que eso fue lo que pasó. O sea, eh, era un rollo de que, como cantante, creo yo que, y no me vas a dejar mentir, el cantante tiene, no porque yo sea cantante, ni, pues, si tu cara, cualquier otro instrumento, te diría lo mismo, la neta. El cantante tiene un peso muy importante de cualquier agrupación. Es el que define el estilo de la banda, es el que conoce las reacciones de las personas cuando estás en un baile y sabe elegir un tema para, para continuar con el repertorio. Si es, si esa, digamos, si el cantante tiene cierto conocimiento musical, a lo mejor de, como, como músico o como compositor, tiene otro sentido más desarrollado que cualquier otra persona que no es compositor, porque conoces qué fibras tocar para llegarle a la, a las personas. A diferencia de un músico que seguía por, por ejecución musical. O sea, no es lo mismo. Ahorita estás dando, estás dando con el punto de muchas cosas, mira. O sea, ahorita estás dando, desgraciadamente, bueno, esto sucede en las bandas. A mí me tocó vivirlo en las bandas, que tenías de repente que, que sacar un tema nuevo y, y así, haz de cuenta, pum, como si soltaran el instrumento y levantan las manos. Yo, con, no, yo no sé hacer eso. Oye, ni siquiera le pican poquito. A veces el que tiene, quizá menos conocimiento, pero mucha intuición o mucho conocimiento en ese aspecto de, de, de cómo saber llegarle a la gente, es el que más hace. Yo tenía muchos, muchos compañeros que, que eran muy buenos ejecutantes, pero leyendo nada más. Entonces, a la hora que, que se trata de escribir, un amigo mío, un amigo mío que, saludos para Toño, que Toño siempre le echó ganas en ese pedo, fíjate. Él era, era clarinetista en la banda y siempre todos los demás le echaban malo. Siempre, siempre, no hay que saber qué. Y una vez se llegó el punto que, que hicimos la banda. Entonces, mi hermano arreglaba unas cosas y, y le dimos chance. Le dijimos, Toño, tú sabes hacerlo. O sea, veíamos que llegaba con papeles el vato. Y yo, y en la anterior banda, así era, así como dices, todos parece que se lo tragaban. Como que, como que no dejan, como los memes esos que está escalando alguien. Y fun, lo tumba el otro compañero. Y yo lo veía que escribía y las montamos y sonaban bien perras las rolas. Y yo decía, ¿por qué, por qué no le daban chance allá? Me desesperaba de mí mucho eso, la mediocridad del, del pensamiento del músico. Como él aparte cantaba, tampoco lo dejaban cantar. Se me decía bien, bien, como fuera de contexto de, de, se supone que es una agrupación que está, que está viendo cómo, cómo sobresalir y todo. Y si tienes adentro esa ayuda que te va a ayudar a sobresalir. Talentos. Talentos, ¿por qué no le das la oportunidad? Ya cuando hicimos nosotros la banda, acá cantábamos, yo era como, digamos, la voz principal. Se llamaba la banda Diego y la rebel banda. Pero cantaba, le daba chance, cantaba Toño, cantaba otro que se llama Lupe, cantaba otro que tocaba trompeta que le decíamos rabo, cantaba el del acordeón que se llamaba cuñado. Yo a todos les dejaba chance porque uno no sabe si a la, a la gente, o sea, como tú dices, uno tiene un poquito de, de visualización dentro de la reacción del público y sabe, aunque la persona no sea un cantante virtuoso como, como a veces algunos se crean así, pero a la gente le gusta y también hay que darle ese, ese, ese gusto a la gente. A lo que voy es que dentro de las agrupaciones, cuando se llega al punto de que, de que tengan que accionar, no lo hacen. Y teniendo esos, esos personajes dentro, no les dan chance. Entonces todo eso hace que, que la mentalidad del músico o del cantante llegue a un hartazgo total y de querer salirse. Y ahí estamos hablando de que, de que fuga de talentos, como aquí en México, la fuga de los, de los talentos, pues se va en otro país. Es lo mismo. Sí, sí, este, fíjate, el tema, como digo, acabas de dar en un punto clave, o sea, ¿cómo puede, dentro de una misma agrupación, y todos estamos en el mismo barco, y todos estamos tratando de salir adelante, ¿cómo puede ser que entre los mismos integrantes te jales, o te, o te estorbes? O, o, o sea, como, no, 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 no. Se mete en la pata, ¿verdad? Ajá. Era lo, era lo que yo no entendía. A mí, por ejemplo, me pasaron cosas de que, ya estando en una tocada, haz de cuenta que yo normalmente elegía las canciones que se tenían que tocar. No tanto, o sea, en parte porque tú ves lo que la gente como que quiere oír. Tú, y aparte tú sabes cómo, cómo accionar en el momento, que, a ver, esta no pegó en este público, pero le vamos a sentar esta y ámonos, ¿y ya? Exactamente, y a mí me cambiaban las canciones en ese rato de cuenta. Yo, yo anunciaba una canción, y el personaje que te digo cambiaba la canción en ese rato. Mal hecho, mal hecho. Ajá, y este, y yo, y yo, haz de cuenta que, o sea, hubo un momento en donde, en donde yo decía, no mames, pues entonces, ¿de qué se trata este pedo? O sea, yo, yo digo una canción, me la cambian, y, y este, y al final, la gente ni siquiera notó absolutamente ningún cambio entre banda y banda, porque todas tocan lo mismo. Ajá. O sea, una, una banda suena, si una banda toca bien, vamos a decir que los ejecutantes son buenos, y le toca bien, y si llega otra banda, y toca bien también, no hay ninguna diferencia, entre una banda y otra. O sea, a lo mejor se definen entre estilos, o sea, que dicen que no, que ese es Sinaloense, que este es de Jalisco, que este es de Leche. Probablemente sí. Los que somos músicos podemos diferenciar a lo mejor, entre la ejecución de una banda y la otra, pero la gente le vale madre. La gente no nota absolutamente nada, sin embargo, si canta un vocalista en una banda, y luego se baja, y luego sube otra banda, y el vocalista es diferente, ahí ya hay una diferencia, porque el cantante le da el estilo a la agrupación. Por decirte un ejemplo, yo pongo un clarinetero muy bueno, que se avienta un solo, y hace circo, maroma y teatro. Un trombonero, un tubero, lo que tú quieras. La gente no tiene la más mínima idea de qué tocan, o sea, lo escuchan, bailan lo que tienen que bailar, pero nunca dicen, es que chingón se escuchó ese pinche, y solo que se aventó. Absolutamente nadie pone atención en eso. Los que ponemos atención somos los músicos, de que, ay, era ese güey, no mames, que pinche, o qué buena sección de trombones, o qué buena sección de trompetas, o qué chingón solo se aventó, pero los músicos somos los que criticamos. Y la gente no critica ejecución musical, la gente critica el sentimiento del cantante, la intención que le puso a la canción, si la sintió, si estuvo cantando con el corazón, si estuvo, este, ahí sí hay quien, porque estás, este, percibiendo, este, digamos, cara a cara, el sentimiento de una persona como tú, que está interpretando una vivencia de otra persona, y si te identificas, ahí se hace el click. ¿Tú crees? En esa. ¿Tú crees que dentro, haz de cuenta, ahí te va la pregunta de, la pregunta de oro, ¿verdad? Ahorita ya, ya cayendo en todo el contexto, sabemos que, que dentro de la música de banda sin aloencia, o banda de viento, los músicos no valoran al cantante, ¿verdad? Lo ven como, como, con lo que estamos diciendo. Como un integrante más. Como un integrante más. Ok. ¿Tú crees que esa falta de interés, entre comillas, yo siento que no es falta de interés, yo siento que es otra cosa? ¿Crees que sea por miedo a darle valor al cantante, y que ese cantante se les vaya? ¿Crees que es por eso? En parte sí, pero también es una, es una lucha de egos. ¿Crees que es por eso? De que, a ti como cantante, te reconoce la gente, pero a, vamos a decir, a un músico, ¿verdad? ¿Por qué, por qué reconocen el trabajo de este cabrón? Si yo también, si yo soy lo mismo que él, yo estoy en la misma banda, ¿y por qué no me reconocen a mí como músico? ¿Sabes otro punto? Ahorita que me estoy acordando, al paso de los años, ahí te va, y voy a dar, yo creo, voy a dar con el punto exacto, a lo que tú me vas a decir, sí, sí o sí no. Con el tiempo, yo siempre que llegué a las agrupaciones, yo quería llegar a tocar trompeta. Entonces, ya que llego, los que ya me oían o me conocían, no, tú eres cantante, pero resulta que al paso del tiempo, ya andando en las tocadas, en las pláticas, resulta que ese trompetista, ese clarinetista, ese tubero, ese lo que sea, querían ser el cantante, cuando empezaron los grupos, sí o no. Ajá, sí, es lo que te digo, o sea, por el reconocimiento que tiene un cantante, o sea, amén de que le duela a quien le duela, el que lleva la carga, en una agrupación, es el frontman, el cantante, como le llaman los argentinos, o le llaman los gabachos, o la chinga, el que está enfrente, ese es el que lleva toda la carga, y fíjate, cuando la banda, que está atrás, saben, que el cantante lleva la mayor importancia, esa banda, este, inevitablemente, alcanzan, alcanzan el triunfo, porque ellos saben, de la, donde soltar, donde soltar el peso, da, exactamente, de la responsabilidad, que lleva el cantante, y se la, y le dice, sabes que güey, tú, tú aviéntate el tiro, y si, y si el cantante siente el apoyo, este, ahí es donde pasan las cosas, pero cuando tú, como cantante, estás desviviéndote, y rajándote la madre, pero la, la banda, están, este, comploteando, en tu contra, y, nah, se va a ir la chinga, así, o sea, que, no va a pasar absolutamente nada, y, y es lo, es lo peor que puede pasar, porque estás dentro del barco, es como si, es como si tú vas en un barco, y, y desde acá le estás aventando piedras al capitán, en la cabeza, para eventualmente, este, matarlo, o tumbarlo, o desmayarlo, y picándole al barco, también aparte, exactamente, sabiendo que tú estás dentro del, y yo nunca he entendido esa mentalidad, esa mentalidad, a qué crees que se deba, por lo mismo de, de la frustración, de no poder haber sido, esa cosa, ese personaje que tú no eres, crees que, que sea por eso, sí, por, por no recibir atención, probablemente, porque hay gente también que, que aunque la tenga la atención, le gusta hacer eso, y lo disfruta, le disfruta, disfruta ser un Judas, como dices tú. Sí, es, es, es lo peor que pueda, y luego aparte, lo mencionaste tú también, que siempre dentro de la agrupación, o sea, está el Judas, eh, su trabajo es prácticamente, hacerte sentir mal, para que eventualmente te salga, ese es el trabajo de ese güey, y este, y te digo, o sea, en algún momento, se lo agradeces, porque dices, bueno, este güey estaba haciendo su trabajo, este, probablemente, en ese momento, lo estaba haciendo con, con cizaña, y estaba haciéndolo de mala onda, pero me ayudó a mí, a, a seguir mi camino, porque si no estuviera, te hubieras quedado ahí, te estancas ahí, ajá, y aparte, si no estuviera eso, probablemente hubiera funcionado, ¿me explico? Tú dime, tú dime algo, te voy a decir una experiencia personal, también ahorita, que estamos hablando de todo esto, de las, de los pensamientos, de los instrumentistas, digamos, no, uno como cantante, piensa distinto, eh, yo tuve una experiencia de, de, músicos, que, que, que son mis amigos, y que son, eh, pero ya no, no pudimos trabajar juntos, porque, porque en una ocasión, la banda, yo creo que se creían ellos, de acompañamiento mío, o no sé cómo estuvo el rollo, o se sintieron así, y, tenemos un evento aquí, en un lugar bien, en Guadalajara, en un evento, no sé si llegaste a venir con la San Miguel, con un lugar que se llamaba Chapus Bar, o algo así, un lugar grande, sí, ajá, tenemos una fecha ahí, ya es que ahí se ponía bien, en un lugar grande, sí, entonces, era un, y de los más famosos de banda, dándale, en un nightclub, eh, pues no llegaban, y ya, ya faltaban 10, 15 minutos para empezar, y no llegaban, a dar la casualidad, que venían, el, el 70% de la banda, se prefirieron ir a una procesión, a cobrar 600 pesos ese día, ¿por qué? ¿por qué? ¿es sabotaje, o, o les gusta de veras vivir esa vida así? Pues a lo mejor por el dinero, ¿no? Pero estamos hablando de 600 por toda la banda, híjole, no sé, a lo mejor les dijeron, eh, alcanzan antes, van y se avientan esos 600 pesos, y luego ya después se van al, al nightclub, ¿no crees que haya sido? O sea, sí, pero, pero ya una recurrente de preferir, andar, no, no, no voy a hablar, no es hablar mal de, de la gente que le gusta hacer así, pues, pero, yo sí voy a un lugar, y es un dinero seguro, en un lugar, eh, que vas a estar en un escenario, te vas a ir a, ¿y cómo te vas a preferir irte a solear, en la tarde, a caminar, y a llegar cansado? No sé, no entiendo yo ese pensamiento, no, no, ajá, pues sí, aquí normalmente los, bueno, aquí hay muchos, este, ¿cómo se puede decir? Como apodos, para, para, de repente, como ponérselos a los, músicos que son así, a esos que tú dices, les llaman mileteros, ¿miletero? Miletero, o sea, que no dejas ir una pinche y, ah, ya, ya, que cualquier cosa, lo quieren agarrar, ajá, cualquier cosa, vamos, que tengo una hora, vamos, y le chica, y andan de un lado para otro, y, dice el dicho, que el que, a dos, amos, amos, sirve, con alguno queda mal, ¿no? Y es la realidad, pero sí, yo creo que, eso se lo, se lo atribuyo más a, a, a eso, en vez de un sabotaje hacia el cantante, no, creo, yo creo que fue por dinero, más que, más que quedarte mal, yo creo que era, era por dinero, porque probablemente decían, vamos y nos aventamos esa chamba, y luego regresamos, y, pues, también nos vamos a aventar a esta otra chamba, y ya son, una feria extra, supongo, ¿verdad? y, y fíjate que a raíz de ahí, terminó esa relación, de ese, de ese, de ese conjunto de músicos, y ahí te va la otra, es como, vamos a caer a lo mismo, gracias a eso, reestructuramos la banda, eso fue el sábado, el día lunes, ya había nuevos músicos, que eran muchachos morros, y, ¡fum!, la banda se fue para arriba, como que, como que fue el, como dijiste hace rato, los Judas, el Judas o los Judas, que te, que te empujaron a hacerlo, porque tú, por cierta amistad o algo, no lo hacías, y te, terminamos esa relación, y el lunes ya estaba la nueva, y ¡fum!, se fue de filo, esa, esa nueva generación, y fue con la que triunfamos. Sí, sí, aparte, fíjate, como, como dices ahorita, el triunfo, tocaste dos temas, que quiero abordar, en este, en este momento, por ejemplo, dijiste tú, no es necesario, porque probablemente, hay cantantes, que nos sentimos, muy virtuosos, o hay cantantes, que, que no somos tan virtuosos, pero sabemos, lo que hacemos probablemente, pero, una vez vi una, una entrevista, que le hizo Don Francisco, a Laura Pausini, y a Espinosa Paz, y Laura Pausini, le dijo a Espinosa Paz, porque Espinosa Paz, le dijo, se puede cantar bien, se puede aprender a cantar, y luego dice, esta Laura Pausini, dice, no tienes que ser un virtuoso, para, para ser exitoso, dice, tienes que cantar, del corazón, nada más, o sea, cuando, cuando tú cantas, del corazón, la magia sucede, y, y ejemplos, hay un, infinidad, de, de cantantes, que no, no son, que tú digas, no, este güey es Pavarotti, y la neta no, hay muchísimos, está el, el Chapo de Sinaloa, entre ellos, está Valentín Elizalde, o sea, no, no necesitas, cantar notas altas, como de, como se puso de moda, en un tiempo, que todos querían cantar, como, hay una, hay una canción, un video de una banda, que, con el perdón, de los, de los muchachos, muy buena banda, y todo el rollo, cantan la canción, de El Pajarillo, y, maquillaje, granero, y, o sea, tesituras, que le pertenecen a una mujer, a una mujer, ajá, pero que, pero que como, como, tenemos esa idea errónea, los músicos, de que entre más alto, es mejor, y te digo algo, que, ahorita voy a matar muchas, muchos mitos, ya es que, entre músicos, entre, cantantes, piensan que cantar, ya llegar a la tesitura de mujeres, es algo muy perro, y así, sabes lo que dicen, lo que piensan las mujeres, dicen, ay, no, no, quítame eso, guácala, es como si se están oyendo, dice, para que oír cantar a una mujer, mejor oigo una mujer, exactamente, no es de gusto, no es de gusto, ajá, no es, es lo mismo que a mí, que a mí en lo personal, o a los hombres, vemos una sonora con una mujer, o algo, haciendo voz de hombre, guácala, a mí no me gusta, es lo mismo, o sea, lo que tú quieres oír, es una mujer cantando, dentro de su rango, dentro de su, una mujer que tiene la voz varonil, no, imagínate, o sea, yo, yo, a mí en lo personal, no me late, y yo siento que a la mayoría, te lo digo, porque, ahí te voy un ejemplo, a mucha gente no le gusta aventura, por eso, dice, imagínate, dice, imagínate que te traiga serenata, con esa vocecita, no, en cambio, oyes a Pedro Infante, pasaste a mi lado, ese hombre canta, hasta la sienten, sí, ese, 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 el, el, el lugar, de la voz, de la persona, sí, aparte, mira, creo yo, ahí, ahí tiene mucho que ver, la interpretación, y, y la, la intención, en una, en una voz, o sea, Pedro Infante, no, no tenía una tesitura muy alta, pero sabía cómo explotar, su potencial, en la, en el rango vocal que tenía, la voz de Terciopelo, si, es el que le pusieron, o la voz de Terciopelo, este, Javier Solís, Javier Solís, otro, otro talento también, o sea, tú lo escuchas cantar, y, y una pinche intención chingona, de este, este, cantando los, así, susurrando, y, 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 por ejemplo, veo yo algunos cantantes, que supieron explotar, esa, cómo se puede decir, ese recurso, de la voz susurrada, y les pegó, Jorge Medina es uno de ellos, exactamente, ahí está, ahí está un ejemplo, ese güey cantaba, cantaba, los temas, las baladas, y empezaba, susurrando, susurrando, ajá, ese güey supo, supo bien, o sea, y no tuvo que andarse, maquillaje, agregado, exactamente, esa es una, con el perdón del, del cantante, bueno, iba a decir una palabra, muy ojete, pero mejor no la digo, o sea, no tienes, para qué esforzarte tanto, en, en una canción, que va, que, que es solo una versión, que es una canción, exactamente, no lo requiere, no, y aparte, le está dando, le está dando en la torre, a la versión original, ahí te voy a un ejemplo, un ejemplo cercano, por decir, es la voz del gallo, fíjate, el gallo, media vida, me coindiga vos, es otra perra, y pregúntame, si alguna mujer dice, ah, que fue o canta, no, nadie, nadie, he oído, nunca he oído un malo, un mal comentario, de la voz de gallito, sin embargo, la de Baldo, está arriba, pero bien maciza, te fijas, no se oye, sino se oye, de hombre, se oye de un hombre, cantando macizo, y también, puros comentarios positivos, nunca, he oído uno negativo, ahí es el saber, usar el recurso, y que se te escuche la voz, que seguir siendo, cantando como un hombre, vamos, ¿verdad? Mira, la, te voy a dar mi, por ejemplo, mi, mi, disco favorito de banda, es un disco, que grabó Antonio Aguilar, se llama, Mis Boleros Consentidos, ah, sí, está chido, sí, ese, ese disco, es el, mi disco favorito de banda, la gente que no lo ha escuchado, escúchenlo, obviamente, se van a topar, con la banda, 100% pura, una, una banda, con, sin, sin este, sin retoques, y sin nada, ajá, sin retoques, ni nada, aparte, sin, un músico, que pretende ser oído, más que otro, este, sin, sin, sin protagonismos, sin protagonismos, sin alardeos, sin pretender querer ser más que el otro, ni la chingada, o sea, lo que toca cada uno, bien tocado, este, un sonido genuino, puro, y de lo más chingón, y los, y las, y las canciones, los boleros, con toda su madre, pinches canciononas, que no pasan de moda, ese es mi, mi disco favorito de banda, es ese, fíjate que eso es lo que tenían, la, la banda, la costeña, la de, la de, la banda Limón, que son casi los mismos músicos, que graban con Antonio, y ese rollo, dejar una grabación, bonita, en general, si te fijas, las grabaciones de banda Limón, de la original, de la que, del 90, del 2000 para atrás, están así, no resalta, nadie más que nadie, si, es algo, una armonía, banda la costeña, igual, de los 2000 para atrás, la banda, la banda otra, que la compañera, de Nacho, Nacho, que una vez alternamos allá, banda, Aome también, esa grabación, la banda, eso, todo eso, es como la, la encomienda, de un buen músico, hacer que todo, en conjunto, luzca, no nada más tú, y que si hay una deficiencia, con el otro, tú la tapes, con lo que tú tengas, de conocimiento, aparte, lo acabas de mencionar, o sea, sin protagonismos, porque el protagonista, ya sabemos quién es, exactamente, o sea, no, a lo mejor, en alguna que otra canción, brilla por ahí, el clarinete, de, de Don Ramón, este, pero es como, es como la marca, la marca, digamos, de, sí, sí, la marca de agua, supongo que, que a lo mejor, Antonio Aguilar, le decía, aquí, acompáñeme ahí, un pinche solito, perrón, y ya el señor, se discutía con toda su madre, y bien perrón, entonces, eso yo creo que es lo, ay wey, nos quedan cinco minutos, ya se va a acabar, ajá, pero sí, este, la importancia de un cantante, es, es básica, no porque yo sea cantante, ni porque tú seas cantante, todo mundo lo sabe, las, las estadísticas, ahí están bien claras, no se ocupa ser un virtuoso en la voz, para poder alcanzar el éxito, y creo que muchos cantantes, lo han demostrado, la neta. Y fíjate que, que a veces uno, yo, a veces mi mamá dice, no, es que, para acabar rápido, el que manda es el cantante, y a veces uno también se siente como que, así como, no, no, como, no, como siente uno que no es correcto que se diga, pero, pero en muchos de los casos, sí, es muy, muy contado cuando la agrupación, resalta más otro instrumento, y eso, nos vamos a otro tema después, en otro programa, que regularmente es en otros géneros musicales, como el, ya hablando en el rock, en otra cosa, el virtuoso, el ejemplo, Carlos Santana, ahí está, el famoso, y el, el que llama la atención ahí, es Carlos Santana, Tito Puente, en la, en las percusiones, quien más te gusta, y así nos podemos ir, nos podemos ir de filo, pero, fíjate, creo yo que los géneros, se prestan para, para eso, porque por ejemplo, yo no concibo la idea de un grupo de rock, sino una guitarra eléctrica, exactamente, y, y sin embargo, a una banda, tú le quitas, este, los trombones, los puedes sustituir con sax tenor, ajá, ajá, o si le quitas los clarinetes, los puedes sustituir con un sax alto, un sax alto, exactamente, qué es lo que hacía la tecno banda, sustituir eso, esas, ajá, o sea, en, en los demás géneros, puedes ir rellenando una cosa con otra, y, y no, no lo van a notar, te digo, los únicos, al final del día, los que notamos, la, a lo mejor, la, la virtuosidad, de un ejecutante, en cualquier instrumento de viento, somos los músicos, el público normal, la gente común y corriente, nunca va a decir, ah, no mames, que pinche solonón, se aventó ese trombón, y ciertos, no, si ciertos, es eso, nadie va, nadie va, es más, a los que, nadie va a decir, vamos al otro concierto, para que toque ese clarinetista, da, exactamente, y un llamado, un llamado a los, a los músicos, este, dejen, que dejen de, o sea, que a toda madre, que puedan decir, mira, no, yo, yo le echo todas las ganas a mis, a mis solos, a mi, a las trompetas, para que se escuchen así, a toda madre, pero, los únicos, que van a criticar, esa ejecución, son los demás músicos, para que no se esfuercen de más, para que no, para que no digan, no, este, déjamela rajo, porque al final, ando uno ahí batallando, o ya, ya sea con problemas de, el, del, de, de la, de la embocadura, y ya les diste en la, en el, ya les diste en el orgullo, no, y aparte, o sea, yo tengo un chingo de compas, que, o sea, son muy buenos músicos, y todo el rollo, pero, te aseguro, que nadie critica, el trabajo de otro, perdón, nadie critica el trabajo de un músico, más que otro músico, más que otro, exactamente, sí, la gente común y corriente, y todo se reduce, a tener humildad, musicalmente, y como persona, a estar, si vas a estar en un grupo, en una banda, en un mariachi, en lo que sea, estar a las, a las, a la disposición de todos, pues, y trabajar en conjunto, para que ese conjunto resalte, exactamente, o sea, si, si ustedes, a las bandas, se les hace un llamado también, si tienen un buen cantante, apóyenlo, si tienen un buen clarinetista, un buen trompetista, un buen trombonero, lo que sea, apóyenlo, o sea, dense cuenta, que están en un barco, todos, y yo te aseguro, fíjate, no saben lo que tienen a veces, no saben los compositores, que tienen ahí, los cantantes, si ese cantante, se siente apoyado, va a saber, que ese cantante, nunca se va de ese grupo, y no, o nunca abandona, a ese tipo de personas, porque estamos hablando, ya como persona, no como músico, así es de que pónganse las pilas, si ven el talento, dentro de su grupo, apóyenlo, porque esa persona, si esa persona, ve que tú no lo dejas abajo, él no te va a dejar abajo, en el futuro, y de mí te acuerdas, es ir, es ir hombro con hombro, hombro con hombro, brazo con brazo, ahora sí, pues ya, ya nos tenemos que despedir, pues muchas gracias, nuevamente, por este, este espacio, que se está poniendo bien perro, así es, saludos a todo el auditorio, y saludos Diego, hasta Guadalajara, nos vemos, y nos vemos en el próximo, abordamos más temas de esto, aquí déjanos los comentarios, nos vemos, Rebel Music Radio MX, adiós, saludos, hasta luego,